Música Inversión en obras sociales y fortalecimiento del poder popular fueron las premisas de la gestión del gobierno del municipio Tobar del estado de Aragua durante el ejercicio fiscal del año 2014. Y gracias a Dios el año 2014 fue un año de muchos logros en la cronada Tobar gracias a ese gobierno, a esa línea de gobierno nacional y regional y municipal y hemos hecho una inversión mayor a 115 millones de bolívares acá en el municipio de Tobar y bueno puedes ver ahí la rehabilitación de las carreteras principales de la cronada Tobar puedes ver la circunvalación, alumbrado público, fallas de borde yo creo que la cronada Tobar del año 2014 fue un año de mucho éxito. Para este 2015 la alcaldía de Tobar tiene previsto fortalecer la distribución de los siete ejes geográficos estratégicos a través de la ejecución de proyectos propuestos por el poder popular organizado. Hemos, a través de esos ejes territoriales justamente, hemos hecho una discusión y hemos plasmado como parte de esas obras de gobierno las que ellos han querido en la comunidad. Ahí por ejemplo una de bastante, o que tiene bastante impacto, puede ser el caso de Capachal, el eje de la pionía, que ahí ellos establecieron que en ese recurso ellos quieren construir este año una infraestructura que se denomina, que ahí ellos quieren plantear allí la construcción de un pedeval, de una farmacia, de un galpón para el gas. Es la primera vez que el Ejecutivo Municipal de Tobar presenta en un acto público los logros obtenidos durante el ejercicio fiscal del año y rinde cuentas a la población sobre la inversión en obras dentro de la jurisdicción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!